Una institución musical con más de 69 años de trayectoria emblemática representativos de la cultura popular mexicana y de los corazones de todos los mexicanos ha roto fronteras en todo el mundo llevando la música popular mexicana como estandarte demos un aplauso a la única internacional Sonora Santaneta representada por sus nuevas generaciones el senador de las estrellas confecciones icónicas que han marcado la pauta en el mundo del espectáculo por sus creativos y únicos diseños demos la bienvenida a Mipsy Villana icónica en los melodramas más representativos de la televisión mexicana con más de 20 años en la industria del espectáculo demos un aplauso para Elizabeth Álvarez ¡Fuego en el canal! ¡Fuego en el canal! Actor, cantante y galán por excelencia ha protagonizado los melodramas más importantes de la televisión mexicana al lado de los y las protagonistas más fuertes del medio del espectáculo Un consentido del público Él es David Cepeda